es un b8 super no prendía el aparato reitero aquí está el 8 super 8 este conectado como se tiene que conectar la corriente de la corriente pero no prende el display no tiene imagen tiene nada bueno quedado con cable de las 32 a 3.5 vamos a tratar de revivirlo para ver si funciona seguido terminando el proceso de cargar y lo he hecho super con el loader el aparato es prácticamente no prendía estamos reviviendo la vida y el aparato ya prendió si ustedes ven el aparato aquí está arrancando prácticamente este aparato ya revivió utilicé el loader disculpen por la imagen del video utilicé el loader el cable RS32 a 3.5 a 3.5 el cable ustedes pueden ver prácticamente este aparato ya revivió no prendía ya prendió si tienen algún comentario pueden escribirme a josepibale.com josep moderador